Para iniciar nuestro tejido inclinado lo que vamos a hacer es que vamos a dar una vuelta normal, este tejido se va a tejer únicamente hacia atrás Como ya les venía explicando es como un tejido de arroz Pero tiene ciertas características así es que las vamos a ver Ok, entonces estoy tejiendo con guía morada y aguja morada, vamos a empezar siempre por el color más fuerte Vamos a utilizar siempre dos tonos, el lila y el morado en nuestro caso Y ustedes que quieran utilizar, utilicen dos tonos para que se vea la colorización Porque sobre todo este tejido, aquí lo que se dibuja es por el juego de los colores Ok, entonces ya nuestra guía y agarramos cuatro guías Ok, y vamos a empezar hacia atrás, vamos a tejer media vuelta Acompáñenme, síganme para que no le pierdan el rastro De repente cuando hacemos los cortes como que nos perdemos un poco en la secuencia La secuencia es muy sencilla, sin embargo, pues si quieren, si quieren Le pueden adelantar un ratito el video, no se los recomiendo Vean lo mejor completo, la explicación es muy muy sencilla Y de esta manera pues yo quiero pensar que ya no va a quedar ninguna duda de cómo De cómo es este tejido, ok Entonces vamos a empezar con el color más fuerte Guía morada, aguja morada Ok, ok, ok Es que estamos tejiendo ahí, pero como vamos grabando Entonces no puedo hacer este tejido totalmente Como se puede decir, hacia arriba, no Tengo que ir dando el espacio para que podamos grabar Pero eso de repente ven que se aleja un poquito la grabación Y de repente se acerca Entonces cuando hay oportunidad de grabarlo más cerca Pues me están haciendo el favor de grabarlo Lo más cerquita posible Y cuando ven que me acerco con la aguja Pues lo alejan un poquito para que no Para que no estorfe Ya estamos por llegar a la media vuelta Vamos a llegar Para que ustedes vean Sobre todo en esta media vuelta Es aquí donde viene el paso importante Ok Algo que se me pasó decirles allá en el inicio Es que vamos a iniciar con dos guías Y solamente esta aguja morada ¿Si? Aquí les voy a mostrar como venimos Traemos Tanto la guía lila como la guía morada ¿Si? Estamos utilizando dos colores Pero solamente vamos a iniciar con una sola aguja Que es esta aguja morada Cuando lleguemos a este poste Lo que vamos a hacer es que vamos a Cortar esta aguja Y la vamos a unir Junto con la guía lila Para que tengamos Aquí en este poste Vamos a tener las dos agujas Yo ya la tengo puesta obviamente Pero la explicación es esa ¿No? Empiezas con esta Y cuando llegas aquí al poste Unes la otra Entonces vas a tener aquí dos agujas ¿Si? Entonces ya tienes ahora si Dos guías Y dos agujas ¿Si? La morada y la lila ¿Ok? Venías tejiendo con esta Entonces dejas esta Aciértanla aquí Es más fácil Para que no se nos enrede lo de las guías Y cambias a la aguja lila Y venías con la guía morada Y te vas a seguir Con la guía morada Ahora vamos a terminar hacia allá ¿Ok? Bien Ahí está Ahí tenemos Dos guías moradas Y abajo ya tenemos Dos guías lila ¿Si? Entonces nos seguimos Con la guía morada Y ahora vamos tejiendo Con la aguja color lila Se parece al arroz Es como el arroz Es muy parecido ¿Si? Sin embargo Este efecto del cambio De las agujas Y el cambio de las guías Nos va a dar un efecto inclinado El cual nos va a servir Para diferentes propósitos Para diferentes tejidos Va a quedar muy bien Entonces ese es el básico Este tejido Que les estoy mostrando En este momento El tejido inclinado Es el básico Para hacer Otros diseños Acompáñenme Llevamos Media vuelta Que ya tejimos Más media vuelta Que estamos tejiendo En este momento Llevamos Una vuelta Vamos a hacer Dos vueltas Para ti Porque En las dos vueltas Se complementa Lo que es Todo el cambio De agujas Todo el cambio De guías Y ya posteriormente Pues ya solamente Es repetitivo Los tejidos Son cíclicos O sea Los tejidos Tienen Dos, tres Cuatro Cinco pasos Dependiendo De la complejidad Del tejido Y ya posteriormente Se vuelve a repetir O sea Paso uno Al paso cinco Al paso dos Al paso tres Al cuatro Al cinco Y ya posteriormente Solamente Vas a A repetirlos Ok Estamos terminando Estamos terminando La primera vuelta ¿Si? ¿Qué va a pasar Aquí en esta primera vuelta Que ya estamos Que estamos tejiendo? Es muy sencillo Perdón Ya les digo que Por eso de repente Se nos mueve ¿Si? Por favor Ahí estamos Así se termina ¿Si? Entonces Aquí en esta primera vuelta Que ya terminamos ¿Qué es lo que sigue? Acabamos de hacer una vuelta Con lo que es la guía morada ¿Si? ¿Si? Aquí lo que vamos a hacer En aquel poste Cambiamos de agujas Y en este poste Vamos a ir cambiando De guía Siempre que lleguemos aquí Vamos a cambiar la guía Y siempre que lleguemos allá Vamos a cambiar Lo que es la aguja Bajamos Dejamos esta guía morada Con la que ya trabajamos De una vuelta Y ahora vamos a trabajar Una vuelta Con la guía color lila ¿Si? Si se fijan En la primera vuelta Empecé a tejer Con aguja Y este Y guía morada Y ahora voy a tejer Con aguja Y guía lila ¿Si? Entonces este Este tejido Cumple con su ciclo Al cabo de dos vueltas Por eso les digo Que los tejidos Pues tienen Son cíclicos Tienen Sus Dos Tres Cuatro Cinco pasos Y posteriormente Son repetitivos Por eso en este caso Vamos a hacer las dos vueltas Para que tu las veas completas ¿Si? Y ya después Ya va a ser cosa De que Continúes el ciclo Lo reinicias Y vuelvas a empezar Y así Y eso te va a dar Tu tejido inclinado En el caso De este tejido Que estamos haciendo ¿Ok? Entonces ya llevamos Una vuelta tejida Más esta media vuelta Más esta media vuelta Que estamos tejiendo Es una vuelta y media ¿Si? Para las personas Que luego Me preguntan Me preguntan Este El Que quieren ver El tejido Desde el principio Yo entiendo Que quieren verlo Como se inicia Desde el casillero ¿Ok? Bien Les tengo una respuesta Para ustedes Porque si Miren Este canal Está hecho Me voy a desviar Del tema Y posteriormente Voy a contestar La pregunta Este canal Está hecho Para quien realmente No sabe absolutamente Nada De como se hacen Las hamacas ¿Si? Porque hay un dicho Que dice O es una creencia Muy popular Aquí en México Pues que nadie Nace Nace Este Sabiendo ¿Si? Y todos empezamos Pues no sabiendo ¿Verdad? ¿Ok? Entonces Aquí tengo Mi aguja lila Vengo tejiendo Con mi guía lila ¿Si? Ya vuelta y media Vamos a bajar Un poquito De ahí Ahora les voy a mostrar Cómo bajar un poquito De hilo Para no andar Sufriendo con la guía ¿Ok? Venía tejiendo Con mi aguja lila Y mi guía lila Allá cambiamos En aquel post Estamos cambiando guías Y en ese post Estamos cambiando ¿Qué? Correcto Agujas ¿Si? Entonces Ahí las agujas Cambio la aguja Dejo la lila Tomo la monada Y voy a tejer Con la guía lila Hasta aquí Llevamos una vuelta y media Y esta media vuelta Sería el ciclo Completo del tejido Permítanme nada más Acomodar mis guías Para que no se me vayan a enredar Porque después Es este Tedioso Estarlo Estarlas desenredando Entonces es mejor Hacer un principio Las acomodamos bien acomodaditas Para que no se nos enrede Porque ya me ha pasado Se me enredan Y todo tiene solución Pero pues para qué Vamos a provocar eso ¿Ok? Entonces Contestando ¿Si? Contestando a lo de que Si les puedo mostrar El tejido desde el inicio Todos los tejidos Generalmente Esa pregunta es muy recurrente ¿Si? Que si puedo mostrar El tejido desde el inicio Si este Si están desde el inicio Todos los tejidos Que yo les muestro Si están desde el inicio Lo que pasa es que Lo mejor lo que ustedes Quieren ver Es que lo empiece En la este En el casillero O eso es lo que yo entiendo ¿Eh? Porque no ampliar mucho Su pregunta Solo me dicen Por favor Este muestran Desde el inicio Y realmente Si está desde el inicio Todos los tejidos Están desde el inicio ¿Si? Aquí Lo que no están Es desde el casillero Entonces En el casillero es lo mismo Se insertan las mallas Ya tengo Ya hay varios tejidos Ahí donde Donde insertamos las mallas Y una vez que insertas tus mallas Haces tus tejidos Véanselos Por ejemplo El video del panal Trae mucha explicación Sobre Sobre como iniciar tejidos ¿Si? El tejido El video De la De la maquita esa De 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 Spiderman Que hicimos Esa tiene mucha explicación Si están desde el principio Están todos los pasos Y si tu lo quisieras iniciar Por ejemplo Ese tejido Desde el casillero Lo harías exactamente igual Como lo hicimos aquí Solamente que Insertando tus mallas Desde un principio En este mismo orden En el casillero Y así iniciarías Desde el principio Con él Entonces todos Están desde el principio ¿Correcto? Entonces Pues ahí tenemos ya Las dos vueltas Completas ¿Si? Este es el ciclo De este tejido inclinado Aquí se completan Las dos vueltas Y nos queda Fíjate Nos queda Una aguja Y las dos guías Aquí ¿Si? En el poste del inicio Y en el poste secundario Nos queda O el poste de la media vuelta Nos queda ya Una aguja Entonces con aquella aguja ¿Qué vamos a hacer? Nada Podemos seguir tejiendo Desde ahí Con esa aguja Pero si sientes Que te estorba O que va a cambiar El sentido de tu tejido Simplemente Cuando llegas Con tu aguja morada Allá La cortas Y unes Tus dos Tus dos hilos Que tienes aquí Que salen de la hamaca Los unes a la aguja Y ahí estarías Desapareciendo Esa aguja Y cuando la vuelvas Cuando vuelvas a ocupar Tener dos agujas Simplemente vuelves a cortar Y vuelves a pegar Las dos agujas De este lado Que es donde Generalmente se ocupan Muy bien Pues mira El resultado es este Ahí está Ese es el tejido inclinado Que va así Va hacia arriba Va hacia arriba En forma ascendente Y ese es el tejido Es un tejido básico Que nos va a servir Para diferentes diseños Como el petatillo mayor Igual nos va a servir Para lo que es Este Algún otro tejido ¿De acuerdo? Que ya les iré mostrando Posteriormente Bien Pues espero que te haya gustado Pero sobre todo Espero que te seas De gran utilidad Y nos estamos viendo En un siguiente video No olvides suscribirte Si apenas nos estás visitando Y también te invito A suscribirte A Macas Mexicanas Que es el canal secundario Que tenemos aquí Del taller Donde tenemos otras cosas Que también puedes ver Hay material Te invito a conocerlo Y te invito a suscribirte Bien Pues nada Que tengas un excelente día Nos vemos en un siguiente video